Nuestra Puebla y nuestro México, y que por lo tanto tenemos que construir esta unidad de propósito. Aquí nadie viene a dividir y aquí nadie viene a restar. Aquí, en este proyecto y en esta unidad de propósito, todos y cada uno de nosotros venimos a sumar y a multiplicar. Venimos a ser uno solo, a hacer un movimiento de suma.